Espérame, espérame, ¿qué? ¿Ya llegó el amor otra vez o qué? ¿Eh? ¿Ya regresó el amor? No Sí Ya todo ya, ya regresó Todo cambió Y a... ¡Maruca! ¡Oye, me maruca tu falda, babosa! Cuando tomen leche, quítale ¿Y aquella qué cosa? ¿Qué? ¿Qué ya terminó? ¿Ya no viene? Sí, ya me bufó Cipriano Cipriano ¿Hablas? ¿Me extrañaste? Demorciado Creo que estorbo yo aquí Sí, rúmale Oye, me deseas conocer Este Cipriano ¿Qué pasó, Ada? Ya regresaron ¡Operada! No, estoy operada. Uso doble push-up. Ok. Hola, Gisela. Espérame. Señorita, ¿ya vio cómo están agarrados de la mano ellos? Pues la verdad... Solo vengo a una última cosa. Toma mi foto. Ok. Va a subir el twister. ¿Qué eres bien joven? ¿Qué dijiste? De perfil. Twitter. ¿Twister? Twitter. Ra, ra, ra. Como tú quieras. Quiero que te fijas bien. Préstamelo tantito. No, no puedo. Ándale, ándale. No seas sanguijuela. Orata, suéltalo. Sí. Oh, pues es mío. No, que es mío. No lo has suelto. Deja que platiquen. No, así yo quería platicar y nunca me dejó. Permíteme tantito. Sí, va a ir. Voy a arreglar mi contrato. Ándale. Uy, ya va. Orata. Sí, Briano, ¿qué está pasando? Y si nos casamos de volada, ¿qué no está de cuenta? Ya, ¿sabes? Usted es el padre viejo. Dale. Padido y mujer. Viejo tiene los cachorros. Ándale. ¿Qué? ¿Otra vez? Una niña, ¿tú estás babosa que te vas a casar con este baboso? ¿Eh? ¿Otra? Yo le agarro la cola. Te voy a entregar el anillo. Ahora tú, ¿cuánto ganas? ¿Eh? ¿Cuánto ganas para mantenerla? No importa el dinero, lo que importa es el amor. Es el amor, no importa. Hasta parece que no sabes. ¿Qué? ¡Sabe! Hasta los lentes volaron. ¡No le estés pegando a mí! Señorita. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Espérate. Anaí. Me da risa cuando me pongo nerviosa. ¿Gisela? Yo te defiendo de Gisela. ¡No te defiendo de Gisela! ¡Calma! ¡Mira, Manuel! ¡No me pegues! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Va, va, va! Hazme un favor. No estoy jugando, Manuel. Ven de este lado. ¡Ya! ¡Sabe de sangre! ¡Ya se lo hagan! ¡Un, dos, tres! ¡Ceco! Le estás sacando partido a tu personaje. ¿Cómo? Con nuestra relación. Además, dime una cosa. Esta es con la de los mensajes directos que me estás engañando. ¡Sabe! ¡Un, dos, tres! ¡Este es triple! ¡Un, dos, tres! Te estoy preguntando, contéstame. Oye. ¿Para qué te pones rojo? ¡Me la estoy tomando en serio! ¡Gótale, mi chavo! No me hagas darte una cachetada en serio, Gisela. Mira, niña, el problema no es contigo. Entiéndelo. No me importa, mira. Lo que pasa es que... Además, eres una mucosa. Y ya. Tú también eres una mucosa. ¡Ya! La vas a respetar. Y aparte, eso de los MDs, yo ni uso el Twister. ¡Twister, Manuel! ¡Twister! ¡Apare, yo tampoco lo uso! ¿No? Si no lo usa, si no lo usa es por tu culpa. Fíjate, ¿por qué tú no lo dejas? Yo lo dejo. Solamente él sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué pasa? Yo no uso el Twister, entonces, ¿quién es? ¡Dime quién es! ¡Dime! ¡Dime! Le roce, le roce, le roce, le roce. Y lo encontraste, porque también es como el hijo del ninja. Señor, nada más una cosa. Dígame, señorita. Entonces, ¿en qué estamos? Yo, yo voy a traer, o te voy a traer a mi papá, para que venga y hable contigo. Espérame, señorita, venga, venga para acá. Espérame. No, es que yo... Señorita, mire, hay cosas que ya... ¡Mire, niña tonta! Yo soy la novia de Cipriano. Si te gusta, si no, ahí está la puerta bien grande. ¡Ahí cabes, mendiga gorda! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Me dijo gorda, mi niña! ¿Y ya acabaste? Ya acabé. Ah, ok. Esto es mi amor. Señor, ¿qué quieres hacer? Sí, solo un poquito, sí. Porque, pues, mis papás siempre han creído que está aquí. Pues si quieres, pues si quieres, vamos a hacer audiciones ya próximamente. Yo bailo. ¿De verdad? ¿Cantas también? Bailo, bien. ¿Tienes un personaje? No, no tan... No tan movida, ¿eh? ¡Operada! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal bailo? Aparte estoy cansada de Vivala, vi, porque siempre se pelean y nada más estoy de escenografía y yo tengo mucho talento. Pues, de verdad, de verdad, ¿quién? Voy a hablar con mi productor para ver si te podemos dar una oportunidad de estar aquí. Ya, ya. ¿Ya qué? Ya no le hagas caso. Sí. Estamos en Recepción y yo... No, 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 espérame. Hay que ir a hablar la mejor. Espérame, es una dama y yo tengo que respetarla porque es una dama. No, viejo, acá... Vieja tiene los calzones, ¿eh? ¡Gordo! Sí, ¿dónde está la china? ¿Cuál china? Pues, si ella es la dama, ¿dónde está la china? Dame la china. Oye, Manuel, ven tantito, ¿sí? Hazme un favor, Réndale. ¿Te acuerdas de aquella vez de esta semana que me cambiaste por la de pelo chino rojo? Ah, sí. Una que traía tacones, que se caía. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Que te enamoraste de ella? Claro, plenamente. Bueno, ¿dónde está? Está ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde está? Otara. Porque yo veo a Orata, la niña que te batió mucho tiempo, que yo estuve ahí presente cuando te destrozó el corazón, cuando llorabas, y ahora veo a Orata, no veo a la otra. Otara. Pero no necesito tener unos así, ni así, ni tacones para quererme, ¿verdad que no? Bueno, pues pregúntale. No, no, no. ¡Saaah! ¡No! ¡Saaah! ¡Déjale ahí! ¿Qué hice? ¡No hice nada! Sácala de crédito. ¡Ah! Pues yo que tú, fíjate que nada más, yo no sé qué vaya a pasar y qué desenlace vaya a tener esto. Yo sí, yo sí sé. ¿Realmente lo quieres? Sí. ¿En serio vas a luchar por él? ¿Se me ha enamorada? ¿Tú realmente también quieres mucho a este? Claro, y él me quiere a mí. Pues ¿qué le quiero? Por el amor de Dios. Ahí están los, el nuevo show de Maruca, señores, si lo quieren contratar. 40, 40, 16, 3, 4 y 11, 57, 98, 18. Ahí está el nuevo show de Maruca, que lo contrate. Y si quieres un, un show, un show de locura, ahí está el 17, 7, 5, 7, 6, 29. 17, 7, 5, 7, 6, 29. Hable por teléfono para que contraten los nuevos shows maravillosos, tanto de Horata como de Maruca. Ya lo saben. Yo también tengo un show. ¿En serio? Si está este show, ¡si le cambian!